Creo que podríamos llamar una entrevista con acceso total. Televisa Univision se convirtió en el primer medio hispano en pasar tres días junto al presidente de Estados Unidos, no solo mientras este trabajaba en la Casa Blanca, sino también durante algunas de sus giras de campaña. En su opinión, ¿cuál es la mayor amenaza para la libertad y la democracia en Estados Unidos? Donald Trump. Te lo digo en serio. Donald Trump, hablando, usa frases como que no le gusta la constitución, que él es el dictador desde el primer día, la idea de que él va a estar en su cargo como presidente desde la oficina oval. Y él estuvo en la oficina oval mirando durante horas el ataque al Capitolio, la destrucción, las ruinas, las personas resultaron muertas, murieron oficiales de la policía. Y él le llama a ellos héroes políticos, le llama patriotas. Nuestro colega de N+, Enrique Acevedo, conversó en profundidad con el presidente Biden sobre cuidado de salud, control de armas y educación. Me critican a mí por tratar de recalcar más inversión en la educación. ¿Cómo, en nombre de Dios, podemos ser líderes en el mundo sin una buena educación? Tenemos aproximadamente 25 estudiantes de kindergarten al doceavo grado, 25 estudiantes. El 25% proviene de casas hispanas. ¿Cómo podemos nosotros no hacerle caso a esto? Es nuestro futuro, nuestro futuro. Acevedo también cuestionó a Biden sobre inmigración. Mi pregunta es, ¿cómo piensa arreglar el tema quizá más polarizante en la política estadounidense actualmente? Bueno, en primer lugar, la primera ley que yo presenté como presidente trataba de la frontera. La primera, quería asesorarme que los dreamers tuvieran un camino a la ciudadanía y también dar suficiente seguridad a la frontera para que de manera ordenada estuvieran en la frontera para tener inmigración legal y evitar inmigración ilegal. El presidente culpó a los congresistas republicanos por no haber apoyado los esfuerzos bipartidistas para asignar fondos que ayudarían a mejorar la seguridad fronteriza, pero no respondió específicamente cómo resolverá la crisis que se vive en la frontera. En la entrevista también se discutieron espinosos temas internacionales, como la situación en el Medio Oriente. ¿Cree usted que en este momento el primer ministro Netanyahu está más preocupado por sobrevivir políticamente de lo que está por preservar el interés nacional de su pueblo? Lo que te voy a decir es que yo creo que lo que él está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con lo que él está haciendo. Yo creo que es horripilante. Yo creo que es horrible que esos vehículos fueron bombardeados por los drones y fueron eliminados en una carretera sin ningún convoy cerca de ellos. Lo que yo propongo es que los israelíes pidan un cese de fuego que les permitan en las próximas seis u ocho semanas tener acceso total a todos los alimentos y medicinas para que entren y se lo lleven al país. Al preguntarse al presidente cuál sería su legado,